Montado en el ring yo me acordé En mi gente del gueto y pensé En muchas cosas duras que pasé Escuchen lo que tengo que decir Champion Sound Que no me digan nada, a mi nadie me calla Gobierno sube y baja, siempre la misma vaina Aumenta luz y agua, el salario no alcanza La delincuencia en la calle es una amenaza Pa' decir trabajar, no hay na' pa' cocinar Hay mucha enfermedad, mamá suele llorar Porque a sus hijos al colegio no pueden mandar No es nada fácil y a la calle sales a robar Todo esto yo lo sé, también yo lo pasé Muchas veces por comida que matar pensé Luego lo analicé y recapacité Que no matemos uno a otro, nada va a resolver Cuando niño soñé con ser campeón mundial Muchos decían, tú estás flaco, no vas a aguantar Pasé trabajo, pero yo me pude superar Nunca te rinda y verá que lo vas a lograr Piensa en tu mamá, piensa en tu familia Piensa bien en lo que estás haciendo con tu vida Con mente positiva y nunca negativa Tener un arma en la cintura no es la alternativa Pregunto qué pasó en Panamá y Colón Que se están matando sin consideración No importa si es mayor o si es menor Pare la violencia, se lo pido por favor Yo soy el campeón del gueto Yo salí del gueto Yo vengo del gueto Y no te estoy echando ni un cuento Yo Belenching, el champion sound, you know Tirando mechis Pa' que sepan que En el box Y en las lyrics Hay flow En el box y en las lyrics You know Belenching, el campeón Tú sabes Fox Y champion sound nuevamente Hey T Don't fuck with it Tú sabes que yo tengo Para ti El Belenching, el tu costillín C3 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 C4